Hugo Gavilanes frontal y a veces pendenciero esta noche en expedientes un hombre que cuando es de sacar todas las armas no duda en hacerlo lo hemos visto Hugo en algunas ocasiones confrontar con por ejemplo yo recuerdo no voy a mencionarlo siquiera un chismoso no sé creo que ahora ya su amigo que le daba y le daba y le inventaba cosas en un programa de farando y no sé cuánto luego casualidades de la vida usted va al canal y me imagino la película que lo llamé le dijo sujeto a ver aquí estoy vean Angelo yo soy muy claro en mi vida yo tengo mis cosas bien ubicadas y tengo un norte bien puesto yo no le tengo miedo a nadie solo a Dios el único que me mueve el piso y que me podrá mover toda la vida el piso es Dios yo no le temo a nadie y el que a mí me busca me encuentra no soy la clase de gente que se queda callado no soy sabe por qué porque el que a usted lo ataca y usted se queda callado creo que usted es tonto tonto con P claro perdónenme la grosería y por lo menos en Ecuador le sigue dando duro le sigue dando hasta que a ver si usted reacciona pero como usted es muy gentleman es caballero muy caballero muy llevado a la conciliación a la tranquilidad le va a sacar lo que no es incluso para para agredirlo claro y con que yo sí que sé de eso con qué derecho un descalificado o puede ser muy calificado puede que sea calificado o un descalificado puede destrozar su vida con qué derecho y por con qué derecho usted no cuenta con el derecho de la defensa tiene que contar con el derecho de la defensa y confrontarlo a cualquiera que sea no estoy hablando de una persona en particular hablo en general yo no me quedo callado y no voy a quedarme callado nunca porque porque mis derechos comienzan donde terminan los derechos suyos y los suyos comienzan donde terminan los míos por qué razón entonces la televisión ecuatoriana lamentablemente antes más que ahora cayó en eso de escoger yo recuerdo a la lamentablemente fallecida Sharon como le daban le daban y yo a veces le decía Sharon pero pero ya este serio se están metiendo con tu familia y me decía ay amigo este déjalos que hablen en Ecuador no da resultado el déjalos que hablen por eso le digo no se olvide que el respeto al derecho ajeno es la paz usted respeta mi derecho y yo respeto el suyo pero si usted no me respeta cómo va a exigir derecho pues cómo así exige derecho una persona que no respeta porque hay muchos que dicen lo que les da la gana uno les replica con algo mucho más fuerte dice ah que es un patán que es un respetuoso y por qué tú no me respetas si mi derecho está latente y vivo y el que quiere derecho eso yo se lo digo a todo el mundo si usted quiere derecho respete porque sucede pues y usted va al banco y está en la columna y viene un sabido y se le pasa oiga qué pasó ah que porque es de la televisión se cree mucho no señor usted está ocupando mi puesto y es mi derecho es mi derecho que es igual al suyo usted tiene que respetarme para yo respetarlo y ese jugo gavilanes confrontador en la pantalla es también por ejemplo de carro a carro alguien que cualquier momento yo no me dejo de nadie el que me busca me encuentra y le ha sucedido que en algún restaurante pronto algún mesero algún ministro le diga usted cree que porque es de la televisión gracias a dios no no yo me sé comportar ángelo pero hasta que no me toquen como persona como profesional peor aún que se toque a mi familia no admito que nadie me toque a mi familia por eso es que desde que comenzamos la entrevista usted lo dijo y yo se lo he repetido mantengo mi familia absolutamente separada de mi vida pública porque si tengo vida pública pero tener vida pública no le da derecho a nadie a meterse en mi vida privada y le repito a quien caramba le interesa si yo tengo no amante ya en mi vida privada ya justamente en ese tema porque alguna gente y aún lo recuerda este y los comentarios son a su favor es decir usted estaba en canal 1 y este otro personaje de chismes estaba en otro canal y le daba y le daba y le daba y le daba y usted le respondía yo sí y duro muy duro y usted sí con la verdad pero luego se reencontra se encontraron y hubo como una cosa mediática mire ángelo esas son cosas que suceden al interior de las empresas y fue un pedido especial para la actual presidente de la empresa el congreso conmigo es aparte de que le voy a decir es una extraordinaria persona que el chino con el señor doctor luig esteban gómez amador ahí en el canal yo he encontrado a ejecutivos preocupados de uno como persona no como empleado no sólo para exigirle conmigo tuvieron y conozco que con mucha gente diferencias o preocupaciones por ejemplo que no lo voy a relatar todo cuando murió mi madre claro el doctor gómez y todos los ejecutivos se portaron a un nivel que yo le aseguro en ningún otro canal hubieran hecho seguramente en ningún otro canal y lo digo porque lo conozco yo estuve en un canal donde cada tres meses pagan uno yo estuve en un canal yo también yo también creo que estuvo ahí que cada tres quincenas les pagan una claro y que ciertos directivos serán los lujos más grandes de guayaquil wow porque tienen el billete gastado en eso verdad o no si si eso eso seguro entonces pero el personal importa un comino acá no acá el personal es primero en todos los sentidos bueno debe ser también porque su actual canal tiene un perfil internacional por supuesto y es un canal de gente muy responsable y se maneja con que se preocupa nosotros tenemos créanme lo usted no sabe nosotros tenemos personal especial especializado que se preocupa hasta de la salud de nosotros por supuesto que nos andan persiguiendo para ver por qué subimos de peso porque bajamos de peso porque tenemos este reunión aquí hay una hay gente especializada que anda atrás de nosotros viendo lo que nos falta y que no tenemos es que claro hubo cuando la directa cuando las cabezas son son sanas y son y son profesionales preocupados por el personal por la empresa no de no preocupados por ellos no por irse de viaje y pasarla rico o por vea meterse el billete aquí y no salir mal mientras el otro su empleo se está muriendo de hambre un saludo para el doctor Gómez Amador bueno le digo chino y me ha permitido que le diga chino y su hermano es otro extraordinario extraordinario caballero ahí está este el financiero de nosotros el el ingeniero creo que es o economista Morales extraordinario caballero en todas las áreas usted encuentra personas preocupadas por que el canal rinda lo mejor y su personal rinda lo mejor ahora justamente en este y discúlpeme no lo digo porque estoy ahí lo digo con autoridad porque estoy ahí justamente y porque lo veo y porque he estado en otros claro en los que el empleado es lo último bueno especialmente en uno en uno de ellos que estuve en este contexto estimado usted ha sido pareja televisiva de mujeres muy hermosas como por ejemplo Carla Sala luego Ana Libermeo bueno antes Silvia Favara Silvia Favara Luisa Delgadillo Carola Carola Artieda Verónica Landeta antes trabajé con una de mis ex mis ecuador cuando estuve en ecuavisa con con Jessica Núñez no no con vaya la chica rubia no me acuerdo el nombre de este momento que fue mi pareja también en ecuavisa de locución por supuesto pero algún Diab la chica Diab Soledad Diab alguna gente dicen alguna gente dice o sea o sea quejado de que Hugo es muy estricto en el tema de ser dupla televisiva es verdad esto ha tenido alguna confrontación con algunas mujeres guapas que han sido sus compañeras mire no ha sido necesariamente amigo de sus compañeras de trabajo de panel siempre he tratado de mantener sin una amistad cercana por lo menos una buena química ok y la química se hace entre dos no es de a uno creo que con todas he tenido buena química hubo un problema que yo más creo que fue de mala interpretación antes de llegar a eso Silvia Favara por ejemplo como se llevó con Silvia una mujer que es una lady extraordinaria que en la voz todavía nos llevamos bueno todavía nos llevamos bien pero yo lo que sentía mire con todas me llevo bien yo lo que sentía como televidente era que Silvia le tenía un respeto excesivo lo cual es bonito bueno tratándose que es una mujer que también es una personalidad en las noticias es que ahí se trató de algunas cosas así medias yo creo que hubo un antes de que yo cogiera ese noticiero ella no tenía mucha química con quien estaba ahí ni siquiera yo recuerdo quién era era el licenciado Maldonado claro entonces no tenían mucha química verdad llegó alguien chévere cuando yo llegué exactamente yo soy más relajado en ese sentido Maldonado un excelente periodista por si acaso si no extraordinario periodista nadie lo puede negar pero no tenían química ser excelente periodista no significa que uno puede tener química con todo el mundo verdad pero no tenían química y uno puede ser Hugo amigo tras cámaras y frente a cámaras no sentirse muy cómodo no sentirse muy cómodo exactamente a mí por ejemplo si yo trabajara con Hugo a mí me daría la impresión en que en algún momento me va a retar pero yo no es que reto sino que exijo no me gustaría que me exija pero es que tengo que exigirle por su bien pero me gustaría que me mande un mensaje y que no me lo diga no yo se lo digo porque le insisto costumbro decir las cosas de frente yo no voy a decir oiga fulanita dígale a fulana que por favor que se la ve fea con ese vestido yo se lo digo de frente no te vuelvas a poner ese vestido por favor al menos cuando te sientes conmigo no te lo vuelvas a poner ¿qué pasó entre Hugo Gavilanes y esa primerísima figura que aparte yo la admiro desde siempre Carla Sala es lo que nos dice Hugo ya en la parte final de nuestro programa luego del corte